Ayer a la noche, última hora, firmé, aprobamos el protocolo, una resolución de canal de retorno a clases presenciales. La Facultad de Matemática, Astronomía y Física dispuso el retorno a la presencialidad y estableció protocolos que contemplan la situación de estudiantes de otras localidades y provincias. La parte central del protocolo es que tiene que haber un acuerdo entre docentes que dictan el curso, la materia y los alumnos que normalmente la están cursando virtual para volver a la presencialidad. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque hay muchos estudiantes que están fuera de la ciudad de Córdoba que tuvieron que dejar de alquilar. Entonces no se les puede obligar a volver a la presencialidad inmediatamente, porque eso significaría, bueno, para ellos sería imposible y la consecuencia de eso sería si decidimos, bueno, esa materia se dicta solamente presencial, los estudiantes que no pueden regresar quedan sin sus clases y eso es romper lo que se dice el contrato social que tenemos vigente, un contrato social de palabra que ha sido, bueno, vamos a darles clases virtuales, vamos a sostener la docencia. La Universidad de Córdoba trae alumnos de distintos lugares y se repite más o menos en todas las facultades un porcentaje, ¿cómo es? Cuéntenos. Para la FAMAF el 50% de los estudiantes viven fuera de la ciudad de Córdoba y de ese 50%, un 30% vive en la provincia de Córdoba y un 20% fuera de la provincia de Córdoba. Por lo tanto contemplar esas situaciones es importante. Eso, totalmente, muy, muy, muy importante. Es fundamental. Uno imagina que FAMAF no tiene comisiones muy numerosas, ¿los aforos le permiten ese retorno? Nosotros lo que calculamos es que para las materias de los terceros años de nuestras carreras en adelante casi la totalidad podría volver a presencial. No así los cursos de los primeros y segundo años, que son muchos más numerosos y de los cuales dependemos ya de las aulas comunes de baterías de la universidad.